Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Seguimos aceptándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos aceptándonos Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré žم Tú 让 me ar lato Put you be your head, no No, 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 no No, no No, no Can I take you there? And you could be the love of my life Seguimos aceptando Yo y yo Sintiéndolo Besándolo Seguimos aceptando Yo y yo Si que nadie lo espera Disculando no Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is Hey, when the moon comes up in the mood It's just right, we don't And what we do between us We do, we love All night and she knows Oh, oh, oh Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu vientu si dura, 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 eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu vientu si dura, 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 eh Seguimos aceptando Y yo y yo Sintiéndolo Pensándolo Seguimos aceptando Y yo y yo Sin que nadie los vea Disfrutándolo Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios W White Records Brown Cristiano Cristiano O'Neill Desde la base del químico Hay Muchos míos récords Estrela Cuéntesis Eso Co yarn ента Chloe Esperando Lu Ann Su Esperando loops